Hay mariposa, tienes una mirada de lo más delicada y misteriosa Hay mariposa, porque siempre caminas como las bailarinas, mira que cosa Un muchacho tan fino, que camina tan raro, un muchacho tan fino, que camina tan raro Yo me muero de risa, cuando pasa a mi lado Hay mariposa, siempre tienes la cara, de lo más maquillada, tan pretenciosa Hay mariposa, si murmura la gente, eso es algo corriente, mira que cosa Y es que a nadie le importa, que tu lleves melena Y es que a nadie le importa, que tu lleves melena Pero uñas pintadas, ese si que es problema Florindo ¿Qué, Terezo? ¿Sabes una cosa? Ay no, decime Que los besos de las mujeres son venenosos ¿Venenosos? Eso es mentira Ay sí, pero hace correr la bolilla que nos conviene ¿Qué haga correr la bolilla? Los besos de las mujeres son venenosos Venenosos, venenosos, venenosos Ay mariposa, tienes una mirada, de lo más delicada y misteriosa Ay mariposa, porque siempre caminas, como las bailarinas, mira que cosa Un muchacho tan fino, que camina tan raro, un muchacho tan fino, que camina tan raro, yo me muero de risa, cuando pasa a mi lado Permiso mi teniente Diga soldado Quiero informarle que en el cuartel hay una loca ¿Y usted cómo lo sabe? Bueno, porque me han abierto mi neceser y me han robado mis pestañas postizas, mi lápiz labial y mi espalda de uñas Ay mariposa, siempre tienes la cara, de lo más maquillada, tan pretenciosa Ay mariposa, si murmura la gente, eso es algo corriente, mira que cosa Y es que a nadie le importa, que tú lleves melena Y es que a nadie le importa, que tú lleves melena Pero uñas pintadas, ese sí que es problema Perdón señor, ¿me puede informar cuál es el departamento de quejas de esta tienda? Sí, acá al lado Gracias Señor, ¿este es el departamento de quejas? A su orden ¿Me puedo quejar? Sí, cómo no Ay mariposa Tienes una mirada De lo más delicada Y misteriosa Ay mariposa Porque siempre caminas Como las bailarinas Mira que cosa Un muchacho tan fino Que camina tan raro Un muchacho tan fino Que camina tan raro Yo me muero de risa Ajá ¿No pasa a mi lado? Sí Es muy lamentable, créeme lo que te tengo que decir Pero hoy y aquí Lo nuestro terminó No, no, por favor te pido que no llores Pero créeme que mi familia se enteró de nuestra relación Y esto se termina hoy aquí No puede continuar Adiós para siempre Chao Roberto Chao Jorge Hay mariposa Siempre tienes la cara De lo más maquillada Tan pretenciosa Hay mariposa Sin un burrín